El cáncer de próstata es uno de los más comunes entre los hombres. Un reciente estudio médico reveló que en algunos casos para tratarlo no se debe apresurar a usar métodos invasivos que pueden ocasionar serias secuelas como la incontinencia o la disfunción eréctil. Una opción es lo que se llama monitoreo activo. De eso nos habla Danai Rivero. La salud sexual es una de las mayores preocupaciones para algunos hombres luego de ser diagnosticados con cáncer de próstata. Rosendo Escobar está muy saludable pero también dice tener ese mismo pensamiento. Ya cuando hay que hacer una invasión o una operación ya creo que la persona queda mal para tener relaciones. Pero quizás ya no se tenga que recurrir a métodos tan invasivos luego de que un reciente estudio diera a conocer que el monitoreo activo del cáncer de próstata localizado pudiera ser una alternativa. Lo que observó el estudio es que las personas que se hacían solamente observación del cáncer que generalmente es localizado y de bajo riesgo tenían la misma mortalidad que las personas que hacían cirugía o que hacían radioterapia. Para llegar a esta conclusión el estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine dice que los investigadores observaron a más de 1.600 hombres británicos que aceptaron ser asignados al azar a cirugía, radioterapia o vigilancia activa. No se hallaron diferencias consideradas estadísticamente insignificantes en los fallecimientos. Y según los médicos no todos los cánceres de próstata se deben tratar de la misma manera. Por ejemplo, si la enfermedad no está localizada se debe recurrir a otras alternativas. Pero en personas que tienen alto riesgo y que se consideran alto riesgo ya sea genéticamente o ya sea porque el tumor está avanzando rápidamente pues entonces se hizo en los otros tratamientos como la radioterapia o como la cirugía también. Para determinar qué tipo de tratamiento la persona necesita primero se debe realizar los exámenes pertinentes. El estudio no aplica para todos los pacientes. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.